La hija de la mandataria se internó ayer por la tarde en el sanatorio Otamendi de esta capital a donde llegó acompañada por su madre y la custodia presidencial. Se trató de una cesárea programada y según la propia presidenta, recordemos, se había confirmado ya a fines de julio, se trataba de una bebita. La nena es hija de Camilo Baca Narvaja, uno de los hijos de Fernando Baca Narvaja, fundador junto a otros dirigentes del grupo Montoneros. Falta todavía información oficial, pero es la segunda nieta de la presidenta luego de Néstor Iván, hijo de Máximo Kirchner, que cumplió dos años el 15 de julio pasado.